Música Y bueno mis globos bienvenidos a su canal de Red Online Como saben yo soy Jon Su y hoy te traigo un video especial o diferente Ya que no hay tanta novedad en esta semana en el Red Online Dos puntos muy importantes como viste en el titulo Lo que hay esta semana mas lo que se pueda venir Ojo nada oficial pero si un punto de vista personal Pues nada corre video Comeceremos pues 10 fugitivos temibles legendarios que ya tuvimos previamente Obviamente son los fugitivos por ejemplo Barbarella Tenemos a la familia Oldwood entre varios todos los que ya han pasado Adicional tienen un 50% mas de efectivo pues todos los fugitivos que vienen en el tablón Ojo en el tablón Mas 25% de experiencia Osea cualquier fugitivo que tu hagas o misión de caza recompensas Te va a dar esto que te acabo de mencionar Tanto de personaje, fugitivo legendario Como rol de caza recompensa Si aun no has comprado la licencia pues que esperas Comprala ya Recuerda tambien que en el catálogo Willer Race Donde esta ofreciendo el sombrero Covington Es un sombrero totalmente nuevo Y mas tonos de pañuelo con diseño Eso solamente disponible por tiempo limitado Si no has alcanzado algunos productos No te preocupes van a seguir o van a sacar O van a retomar los viejos artículos que no pudiste comprar Y los van a sacar en esas ultimas 10 semanas Asi que espératelo mejor También en Fiebre de Armas tenemos la serie de puntería libre Destacada para que aproveches Y recuerda que pues es un todo contra todo Reúne armas, munición en la zona de juego Cada vez que se hace mas pequeña Y recuerda que gana el ultimo en pie Madame Azar también tiene los coleccionistas Pues materiales naturales Es así se llama la colección Para ello deben reunir punta de flecha de Fel de espato Un poco complicado Pendientes de amante Endicott Y pendientes de decorar Emeline Emeline, bueno ustedes entienden Enviar objetos a Madame Azar por correo O puedes ir directamente con ella Para hacer trato y vendérselos Además tenemos bonificaciones Con un 25% de descuento Sobre el precio de venta Del carro de casa recompensa Si no lo tienes Compralo ya Las colecciones pueden aprovechar También el 25% de descuento En todos los artículos Que vende Madame Azar Todos, vale Todos aplican un 25% Además disfruta de otro 25% De descuento En todos los artículos Del perista Asi que Madame Azar y el perista Se ponen de acuerdo Y te dan un excelente 25% de descuento Lo demás pues ya sabes Que se encuentra en la página oficial De Rockstar Game Lo de por ejemplo Todos los jugadores Que tengan la plus Reciben la sota de oros Caballodoro Reynadoros Y rey de oro Totalmente gratis Todo lo demás lo puedes ver En la página oficial Sería lo único De la semana La verdad Se me hace muy atractivo Ahora vamos a pasar Al segundo punto Que te mencioné En el video En el tema De lo que se pudiera venir Esta semana En el red online Como sabes Si nos vamos al historial De GTA Online Pues en diciembre Sacan buen contenido Recuerda que también Está pendiente Lo que es Policías y Ladrones Un DLC Que ha sonado bastante Claro Puede que para el red online También traigan un DLC O traigan una fuerte actualización No hay nada confirmado Como te dije al inicio Pero se vale soñar De momento a mi el red online Va evolucionando De una manera muy tranquila Como a mi me gusta Voy disfrutando un juego Al máximo Aprovechando el rol De cazarecompensas Coleccionista A mi me gusta hacer todo eso Pero en cuanto a lo que se viene Rockstar no ha establecido nada Sin embargo Puede pues Llegar ropa nueva Como sabes Ropa navideña Máscaras Tal vez Tal vez Algún tipo de caballo nuevo Algún tipo de silla El trampero ¿No? El trampero pues Que era importante En el modo historia Como sabes Y pues Si a reafirmar Que no hay nada Pues Por decirlo así Oficial En la página De Rockstar Siempre han mencionado Que van a meter Oh Estate atento A las nuevas actualizaciones De la próxima semana Sin embargo Es como un decir Pero Nada oficial Estemos atentos En cuanto tenga alguna información O ustedes sepan algo Sobre el futuro O lanzamiento De la red online Háganlo saber Ellos en sus entrevistas Y en sus comentarios No han mencionado Absolutamente nada Vayan a meter Para este diciembre Pero Por historial Como les digo De GTA Se puede venir Algo gordo Así que Haz dinero Haz experiencia Desbloquea Y compra Todo lo que Te falte Comprar Para que te Enfoques En el futuro DLC O futura Actualización Del red Dead online Pues bueno Mis lobos Hasta aquí Con este Excelente video Espero Que haya sido De total agrado Te recuerdo Que yo soy Unzui Y nos vemos Hasta la próxima Sh romp Tus Sab S S S stood 에 O Gracias.